agarrala que llevas de carne a llevar de todo queso, jamón, carne queso, jamón, carne no tengo mucha hambre no sé por qué ¿qué será? ¿cuánto vale usted? oiga ¿qué pasó? todas las pichas peleándole y es piqueando el niño no dijiste que por rato fue mala pangale acaba de decir que es por rato no, no, no no, 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 no sí, emocionan estas pichas Norma, yo sé ¿cómo estamos? saludos estoy haciendo una prueba aquí con la Norma Norma ni así si será mujer usted ah, más sencillo es que papá si lo ven guapo las mujeres saben que es codiciado imagínense que tiene su novia y viene lo voy a dar y me lo dali y le caen, le caen pues con una vaca era más de una ajá, por eso mismo imagínate por ejemplo alguien de allá de la delicia que llega allá a la sede y rapidito y rapidito por eso a mí a mí usted también está guapo mi, mi, mi vamos a hacer la pregunta ¿para vos está guapo? está lindo está lindo está guapo ¿cuánto baila hamburguesa? 2 dólares esa fue mi parte ya no tengo pistola mira que está viendo la casa mira la Thaida está viendo la Yosele se me cayó algo ya me voy buscando esta salió peor todavía está la gacheta viéndole el calzado se me cayó algo cámara yo no me lo canso 10 10 calzas 45 se me acerca mucho ¿cuánto calzado? a mí no me gusta a mí no me gusta a mí no me gusta no no me gusta no me gusta hacer eso de que están naciendo en la picha por ejemplo hay hombres así como el que le dicen y después se le sube el ego y se creen pues sí pero allá yo creo que una vez lo van a ver no le digo que hay algunos hombres que se que no es que sí pasa eso obviamente porque lo cuente pero lo estoy hecho para usted o asisto o estamos hablando obviamente cuando yo veo un niño así en la calle no me lo voy a acercar le va a decir a que igual no no eso no fuera de cámara no díganle el nombre de la calle no es que va a decir se va a inflacionar no no es que va a decir usted es el labial azul lo pira en el mismo y la lluvia así o así la lluvia la lluvia la lluvia echa el labial brío eso eso son los grandes entonces lo probaron ahora hacen las pestañas son yendo buenas es que sí ella te quiere de eso cerrarlos todos todos toda a la lluvia No me digas que en la noche te transformas, no, no, no te transformas en la noche, va, es un beso, pero es un beso te quedas, va, es un beso de una morada, una bien bonita morena, esto no es de todo, diga papá, no está bien quemada, seguro que no, después te vas a arrepentir, tiene novia, tiene novia, tiene novia, tiene novia, no viene de novia, no es que por aquí anda, y rápido, no voy a ver los videos quizás, no, ve los videos, no voy a ver el video que se dice, todavía una milla de personas no es ella la que viene allá esta, y ahora el teléfono a Jocelyn, de macho a macho si dame un beso para ver si le despintan ojalá que lo diéramos un beso y que éramos pegados con los brazos jajajaja que haga una prueba si le dan el beso y se le quita Felipe quiero ver jajajaja no digo a quien va a ir a el a la prueba si nosotros nunca nos vamos a ir por si nos querés no es que tenés que tenés que tenés pero no tenés que tenés que tenés no tenés que tenés que tenés no tenés que tenés que tenés regresaron tenés a tu chava no 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 delante de una cámara no 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 eso es lo que queremos que te de con el bate no así se ve no mira bien mira mira hombro así de pero bien los pasos esos son los trucos de la galiba piernita hombro y y jajaja jajaja para allá de aquí a qué lado ella sí es buena para esto es coqueta es chino pero en versión chile es salsa ahora la maestra ves es lindo pero no es de mi gusto no pero no como tiene que ser al culo tiene músculo tiene músculo abdomen abdomen así como te gusta tampoco y los sentimientos como eran muy caro el niño para vos quizás cuando yo tenemos 17 19 aunque esté aunque esté aunque esté casi lo decía aunque aunque oiga jajaja 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 Gracias.